Hola que tal gente de Play Vlogs, como están? Bienvenidos a un video más, yo soy Cata Vlogs, hoy es viernes y pues el tema de esta semana fue cosas que nos molestan o que nos chocan o que nos cagan o que nos emputan Y pues hoy yo les voy a decir también como todos mis compañeros las cosas que nos molestan No soy de enojarme mucho porque yo trato de buscarle la solución a las cosas, todo tiene solución señores, todo, menos morirse, bueno menos que busquen las esferas del dragón, pero bueno Me molesta, me molesta y me reencontra en puta que no puedas disfrutar de un servicio que estas pagando, como lo que es internet, no se, tu plan telefónico, cable, internet, etc He estado sufriendo mucho con cable más en estos últimos días porque pues el internet falla demasiado y eso me molesta porque pues estas pagando wey, hay mucho pedo en la compañía Eso no es mi pedo wey, así que dame mi servicio de manera correcta o vemos que pedo Y aquí ya no nos asusas de que me voy a cambiar de compañía, ay yo les vale madre wey, la neta Me molesta también hacer videos muy largos porque hasta yo mismo me aburro y eso va para todos, no hagan videos muy largos, los videos son para dar puntos de vista, para entretener un ratito No 10 minutos, no 20 minutos, no 8 minutos, da hueva wey Me molesta que cuando estoy editando, me molesta, me interrumpan, se me va el pedo wey, así de que, que estaba haciendo, me molesta Otra cosa que me molesta es que cuando estoy grabando la cámara se apague, por pendejes mía, obviamente no me doy cuenta que se esta acabando la pila o que metí la memoria que estaba medio llena Así que eso me molesta Y creo que por último y para no hacer más largo el video, algo que me molesta es el calor Me molesta el calor, me molesta un chingo el calor, pero pues aquí que más se puede hacer Prender el clima, el abanico, el ventilador, las tres cosas al mismo tiempo Eso es todo por el video hoy en Play Vlogs, muchas gracias por ver, suscribirse a este canal, compartir el video Y pues ya, eso es todo, soy Catablogs, me desenfojo, bye